Una huele coach Su cola la de un M3 La tengo haciendo tiempo por mi cama Arrebatada, acostada con la pata al revés Champaña pa' calmar la estrés Porque su cola la de un M3 Y que yo siento lo bendiga Porque ya maté la liga Mami, siento como el 23 Voy al hotel, la metemos ahí Dijeron que iba a estar mucho tiroteado Que me iba a matar la Roche Voy fumado de Versace y Doche Arriba de mi coche Los negocios son de vida La movida por la noche Las cadenas son de oro Y de oro pongo el broche Sabenme, Agustín La paca se que anda al Shin Se la queda sin gala Y te hago vomitar el ancho Y la letra me ejecuta Ecuador al Meridiano Si no pregúntale al coach Que se hizo rico con el piano El caserillo está picante Y no hablo de Bayamón Vaya cabrón Patinada en San Martín Te hace salmón Se va a la tumba Sin el oro Vos no sos tú tan camón Disculpen, soy el responsable De causar el apagón Los raperos Tampán para el suelo como Alipa Foreman Saco la corta y corre Foreman Mis fotos con los fotos Y más pegao con Boba El Gambo Y en un motor alemán Cazando con los talibán Que por mi plata te queman Su cola es la de un M3 La tengo haciendo trampa Por mi cama arrebatada Acostada con la pata al revés Chapelle pa' calmar la estrés Porque su cola es la de un M3 Y que Diosito lo bendiga Porque ya más te la lío Mami, acepto como un, dos, tres Oye, no te la metemos a diez Yo la tengo viré Como trampa Si quieres que te dé Yo te doy conto Yo sé que tú vienes Pero te vas pronto Me marcho pa' la calle Con mi combo Hoy no te chingo si tú no estás hecha Disparé a Cupido y me quedé la flecha Estabas perreando y te pusiste a recha Tú me estás provocando ese cartón de mecha Y la subo de vacilón en mi maquinón Con un par de baby y don periñón Debo el cinturón de campeón Nadie me lo quita en la competición Muerto, no quiero flores Yo quiero que tenga lleno los tambores Que me haga los honores Que disparen al cielo y que ninguno llore Cuando entramos a la discolina A la mesa de botella Y desfilan los culos Yo le doy contra el muro Y le doy sin seguro Cuando entramos a la discolina A la mesa de botella Y desfilan los culos Yo le doy contra el muro Y le doy sin seguro Maronalita, caca en Whatsapp No para de sonar el celular Porque lamento violento y argento Me siento siempre represento Una espectacular Artista completo Plame en cualquier pista Que existe un orgasmo con el irisita Paciencia milita A mí que se desvita Le clavo los dientes Que su cola es la de un amistre Lo tengo haciendo trampo Por mi cama Arrebatada Acostada Con la pata al revés Chapelle pa' calmar el estrés Porque su cola es la de un amistre Y que Diosito lo bendiga Porque llamaste a la liga Mami, se tocó como uno a tres Oye, no te lo metes muy bien Saramay, baby El jefe del malianteo Mami, se tocó como uno a tres